Y en las noches no puedo dormir, nos turnamos en la guardia y el cuernito es el que espanta Caravanas miran por ahí, se divisan armas largas con el tostol en la caja De todo me ha tocado vivir, de matar no tengo miedo, la muerte muy cerca pasa Pero no varias plazas, aquí ya nadie nos frena, que nos bendiga mi Dios El desplome de cuerpos por unos cayeron cientos, aquí rifamos el cuero, por el jefe nos movemos Si pasan por el punto de volada suena el radio, los halcones siempre en uno